¡Hola, Mabel! Gracias por venir y comentanos, a ver cómo se armó esta lista, cómo se terminó conformando, en qué frente están ubicados, para que la gente también sepa absolutamente todo. Bueno, estamos dentro del Frente Gana Salta. Se conformó la lista de acuerdo al conjunto de hombres y mujeres. Fuimos en diferentes lugares. Las mujeres trabajamos todas juntas dentro del Frente, gracias a que tenemos muy buena coordinación y nos llevamos muy bien. Así que más allá de estar en diferentes listas, estamos trabajando todas juntas. Ayer se hizo la presentación de Gana Salta, ¿no? Me parece que fue una presentación oficial. La presentación del Frente, sí. En un lugar abierto. En el Bicentenario, sí, un lugar abierto como exigen los protocolos. Y bueno, la verdad que muy contentos y emocionados de saber que contamos con un gran equipo, el equipo que acompaña al gobernador, a Gustavo Sáenz, el equipo que representa su proyecto político, la que acompañamos hace muchos años, así que es un desafío importante para nosotros lograr que la sociedad entienda que estas elecciones marcan el destino de Salta de aquí en más. Estamos frente a una pandemia mundial que fue muy fuerte a nivel económico, sobre todo en los barrios. Así que intentando generar fuentes de trabajo y proyectos para sacar a Salta adelante, que es lo que necesita. Seguro que sí. Y me gustaría, Soledad, que me cuentes cómo atraviesa tu vida la política, ¿no? Porque obviamente cuando uno escucha tu apellido, uno se remonta, digamos, también a tu familia. Y por eso quiero conocer cómo te vinculás con esto, cómo has decidido también transitar ese mismo camino, ¿no? Bueno, la verdad que la política hay que amarla para poderla hacer. Yo siempre digo que es muy difícil hacer política si uno no la ama. Y desde la cuna, siendo única hija, mi mamá me inculcó el amor por la política, la vocación de servicio. Y bueno, es la primera vez que enfrento una candidatura, pero hace más de 30 años que acompaño, siempre dentro de proyectos políticos. Y a mí la política me da mucha felicidad. Es mi vida. El que me conoce sabe que los años más felices de mi vida son los años donde hay campaña, donde hay movimiento. Bueno, uno por ahí reniega de esto cuando es chico porque obviamente no tuve mi mamá mucho tiempo a mi lado. Y hoy mis hijos reniegan de lo mismo. Pero bueno, es una pasión, es amor por el otro, es servicio hacia el otro. Así que el desafío es ese, poder poner mi impronta dentro de la Cámara de Diputados y buscar proyectos de ley que acompañen a la sociedad. Tengo muchos proyectos de ley de que la misma gente me acerca. Y la verdad que es importante poderlos acompañar. Por ahí la política se vincula mucho al visitar los barrios en época de campaña y después olvidarse de la gente. A la gente hay que acompañarla. Más allá de darle una asistencia en el momento de las elecciones, con eso no cubren nada. Hay que acompañarlos. Y la asistencia por ahí de enseñarles a desempeñarse o darles herramientas de trabajo tiene que ser continua. No puede ser solamente para las elecciones. Así que ese es el desafío. Y la impronta de la mujer, de devolverle el rol de la mujer dentro de la política. Que más allá de que tenemos ley de cupo, se cumple en lo electivo, pero no en lo efectivo. Ese es otro de los proyectos. Claro, se cumple en el armado de listas, pero nosotros también, esto también llamamos la atención. Incluso en tu frente, porque en tu frente es prácticamente nulo el protagonismo de la mujer encabezando listas. Además, en otros frentes sí hemos visto que las mujeres han tenido preponderancia. No pasa, ha pasado en la izquierda, si no me equivoco, con la gente de política obrera, donde tres mujeres encabezan las categorías. Ha pasado en el frente de todos. Ha pasado en el frente de todos. Entonces nos llama la atención que hoy en día todavía tengamos que estar demandando y o exigiendo que las mujeres estén y que además sean mujeres representativas para nosotros. Porque a mí de nada me sirve que lleguen hombres y mujeres que no nos representan, hombres y mujeres que no han hecho nada por ninguno de los ciudadanos, que van simplemente a cobrar un sueldo y después se dedican a cualquier cosa menos a gestionar por la gente o a generar proyectos que de verdad les cambien la vida. No, por supuesto. La verdad que ese es un desafío que tenemos las mujeres del frente. La gente gana Salta por ahora y a partir del 16 de agosto lo vamos a implementar con todas las mujeres de diferentes ramas políticas porque armamos un movimiento de mujeres. No quisimos confundir antes de las elecciones juntándonos todas porque confundíamos las listas, los diferentes frentes. Pero después del 16 de agosto nos vamos a juntar todas para devolverle el rol de la mujer dentro de la política que debe ocupar. Estar en las mesas de decisiones, tomar decisiones y no estar esperando que los hombres decidan por nosotros. Aparte que nos obligan a demostrar la calidad intelectual que tenemos, la capacidad, nos piden títulos. Yo no veo que a un hombre se le pida título para ser política o para encabezar una lista. Y a la mujer generalmente se le asocia con que qué título tenés. Para ser político no hay que tener un título, al contrario. La política se siente y se ama. Si no, por más títulos universitarios que tengas, los grandes políticos de este país no tuvieron título y sin embargo dejaron una impronta que al correr del tiempo se sigue sintiendo en este país. Entonces el título no tiene nada que ver con el político. Sí la preparación política, eso sí, pero bueno. Y las ganas de hacer por el otro porque por ahí no tienen ni una cosa ni la otra. No los acompaña el título pero tampoco los acompaña el compromiso. Y creo que ahí es donde los salteños y las salteñas tenemos que llamar la atención y sobre todo llamar la atención con el voto que es tan importante que es una herramienta, la única herramienta democrática de expresión genuina que tenemos. Yo siempre planteo el tema de las encuestas, que muchos se abocan a creer en las encuestas, en que las encuestas y se ponen locos. A ver, yo creo que la gente, primero y principal, no va a decir a quién vota porque sabe que el voto es secreto. Obviamente los barrios la gente agarra todo lo que se les ofrece y después vota el que quiere. Hay que creer que el pueblo es inteligente para votar y los representantes, que seríamos los que ocuparíamos lugares, estamos porque el pueblo nos puso en ese lugar. Eso también hay que entenderlo porque por ahí se menosprecia mucho la política, se habla mucho de los políticos. Es verdad que no es la calidad política que teníamos antes, pero también eso me impulsó a involucrarme porque siempre lo miraba de afuera. Me gusta que hagas este reconocimiento también, porque nosotros lo hemos planteado muchas veces, que lamentablemente vemos un, hasta en lo discursivo, un nivel tan a la baja, nivelamos hacia abajo lamentablemente. Creo que en la provincia fundamentalmente, porque es mi ámbito de trabajo, pero también pasa a nivel nacional. Por eso llamamos la atención sobre esto. Creemos gente preparada que cuando seamos noticia a nivel nacional, seamos por cosas buenas, no por escándalos, porque lamentablemente también nos hemos caracterizado en los últimos años fundamentalmente en llegar a la boca de todos los medios, de estar en todas las pantallas, pero por las situaciones más nefastas relacionadas con nuestros representantes. Entonces eso nos tiene que llamar la atención, tiene que ser un punto de inflexión para que la sociedad aprenda, o por lo menos a decidir o a leer quienes nos pueden representar genuinamente. Aparte, como político nos duele y nos lastima ese tipo de cosas, porque uno cuida absolutamente todo dentro de lo que es el ámbito político. Yo siempre digo, mi madre me enseñó que en la vida hay que tener las manos limpias. Y bueno, por ahí no todos aplican lo mismo, o por ahí, como vos decís, entran a un cargo y no se dan cuenta lo que acarrea el cargo. No es ganar una elección y punto. Soledad, es toda una responsabilidad. Esto no es un juego, no es un chiste. Hacer política no es un chiste. Es una responsabilidad y es muy grande. Soledad, ¿y qué es lo que más te parece como mujer? ¿Con qué te gustaría comprometerte? A ver, ahora que tenemos la oportunidad. Bueno, como mujer, con el movimiento de mujeres, que lo tenemos formado y la verdad que cada día me asombra más la capacidad y la tenacidad de las mujeres que nos acompañan. Te vuelvo a repetir, dentro del frente, pero con los otros frentes de mujeres de diferentes partidos políticos, también tenemos muchas similitudes. Y sí tenemos el compromiso de seguir con esto. En lo personal, yo soy autoridad del Partido Justicialista, soy miembro de la CAP y también me comprometí con las mujeres de mi partido a reactivar la rama femenina, que es la columna vertebral del Partido Justicialista. Mi madre fue la creadora de la rama femenina en Salta. Y es como un legado de decir, las mujeres tuvieron su rama orgánica dentro del partido y se perdió absolutamente todo. Hay que hacer un mea culpa. Nosotros permitimos que nos quiten esos lugares. O no los supimos defender o no supimos pararnos en las situaciones, pero yo creo que es el momento de que la mujer vuelva a tener relevancia dentro de la política. Y fue un día muy emblemático, ¿no? Un aniversario más del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Un legado enorme, una vida muy corta, donde como vos decías, ella no tuvo una formación profesional, pero sí tuvo la vocación de servicio para hacer muchísimas cosas. Así es. Y por eso se la recuerda y se la reivindica tanto. Así es. Eso es lo que nos marcó, por lo menos en lo personal, dentro de mi familia. Eva Perón es el gran estandarte que nos marcó. Mi madre sigue hasta el día de hoy haciendo política, más allá de no estar activa dentro de la política partidaria, si se quiere llamar. Pero siempre pensando en el otro y al servicio del otro. Hace pocos días concurrí a un centro de salud, el número 59, que está en Villa Palmeritas. Mi familia lo donó, lo hizo al centro de salud en el año 95, cuando era una villa de emergencia. No había casas, eran casillas y demás. Pensando justamente en dar un aporte a la sociedad o ayudar a la sociedad, más allá de no ocupar en ese momento ni mi mamá, ni nadie de mi familia, ningún cargo de relevancia dentro del gobierno. Pero sí era importante, ella siempre nos marcaba eso, que hay que devolverle a la sociedad un poco de lo que uno recibe. Y bueno, hoy estamos atrás de apadrinar comedores sociales, donde realmente hay mucho esfuerzo de la gente que da de comer a los niños, adultos, porque con esta pandemia se perdieron muchas fuentes de trabajo, entonces hay mucha gente que demanda. Hay muchas necesidades. Así que estamos atrás de eso, es una labor que me encanta, me llena de alegría. Tenés la colaboración de personas que por ahí no comparten la política, pero sí comparten el amor al prójimo. Así que bueno, estamos ahí con esa parte en lo personal, me refiero más allá de lo político. Y después sí, con muchos proyectos de microemprendimientos barriales, que el gobierno nacional está bajando a las provincias y a los barrios directamente, donde les enseñan, por ejemplo, desde hacer el PAM hasta el marketing para venderlo al PAM. Qué bueno. O sea, les enseñan a armar sus propias microempresas. Le dan las herramientas necesarias para generar un microemprendimiento. Yo creo que eso va a ir dejando de lado un poco lo que son los planes sociales y la asistencia de los planes sociales, para que la gente empiece a entender que de ellos depende el salir adelante. Y qué es lo que queremos todos, ¿no? Una Argentina con trabajo genuino. Con oportunidades para todos. Donde podamos generar nuestros propios ingresos y donde dignifiquemos también ese aporte que llevamos a nuestro hogar, ¿no? Soledad, contanos a ver cómo se integra la lista, a ver cómo te van a encontrar en esa famosa pantalla del voto electrónico. Bueno, secundo a David Leiva, un hombre de un corazón inmenso. No tuve la oportunidad de haber trabajado antes con él ni de haberlo conocido en lo personal. Y la verdad que me llevé una sorpresa inmensa para bien. El equipo que él tiene es un equipo muy, muy emotivo. Se preocupan por el otro. La verdad que me sorprendí con el equipo que me acompaña. Me sorprendí con la calidad humana de la gente del frente, hombres y mujeres. No vamos a desprestigiar a los hombres, pero es impresionante la calidad humana que tienen. Y bueno, hay que buscarlo a David en la lista. Llevamos dos listas a concejales. En una está Mario Moreno con Liliana Monserrat. Y en la otra está José García con Inés Bernasar. Bueno. Así que la lista es la lista 200. Sí. Somos el equipo del gobernador, el equipo del proyecto político del gobernador, si se quiere decir. Los candidatos convencionales son Antonio Marocco, que es el actual vicegobernador de la provincia. Y lo secunda, Pamela Caletti. Y nuestro candidato a senador es Matías Posadas. Bueno, así los van a encontrar. Así es. Soledad, muchísimas gracias. Gracias a vos, mami. Gracias por compartir este momento aquí con nosotros, por compartir esta tarde. Gracias. Que estés muy bien, que tengas una excelente jornada. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí. Chao.